Lo sabrás tarde o temprano Prefiero ser yo mismo quien te cuente Que he sido infiel a tu amor amor Que nada arreglo con tu perdón Y voy a acabar con esto aunque me cueste Me descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así Temiendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú no sé elegir Tú eres mi amor del alma, mi reina, mi mala La mujer que más quiero Y eres pasión desatada La mujer más deseada que aborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Que ella pone lujuria dentro de mis venas No puedo decidirme por una Prefiero a un Jesús Ni tú ni ella Me descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así Temiendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú no sé elegir Tú eres mi amor del alma, mi reina, mi mala La mujer que más deseada Y ella es pasión desatada La mujer más deseada que aborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone lujuria dentro de mis venas No puedo decidirme por una No puedo decidirme por una Prefiero a un Jesús Ni tú ni ella Tú eres mi amor del alma, mi reina, mi mala La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada que aborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone lujuria dentro de mis venas No puedo decidirme por una Prefiero a un Jesús Ni tú ni ella Tú me inspiras la ternura Y ella pone lujuria dentro de mis venas No puedo decidirme por una No puedo decidirme por una No puedo decidirme por una Prefiero a un Jesús Ni tú ni ella Tú eres mi amor del alma, mi reina, mi mala La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada